Nunca pensé en enamorarme así de ti No imaginé que llegaría a amarte tanto Si yo siempre decía que nunca jamás me volvería a enamorar Y al conocerte todo cambió para mí Porque hoy vuelvo de nuevo a creer en el amor Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Pero ahora tengo miedo de perderte Porque con ti encontré el verdadero amor Hay temor en mi corazón Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Pero ahora tengo miedo de que un día Tú te alejes de mí Ahora que en verdad te amo Música Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Pero ahora tengo miedo de perderte Porque con ti encontré el verdadero amor Hay temor en mi corazón Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Pero ahora tengo miedo de que un día Tú te alejes de mí Ahora que en verdad te amo Ahora que en verdad te amo Ayú mas flipa Yo no sé Yo no sé Y yo no sé